Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 gigante Múnich que se transformó en una de las estrellas del IAA Mobility y bueno, con este curioso formato para honrar al 911 en su aniversario número 60 la marca automotriz alemana Porsche desplegó su gran espacio en pleno centro de Múnich durante la reciente versión 2023 de esta feria de la movilidad eléctrica y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la IAA Mobility de Múnich ya terminó y como se pudo ver estos recientes días trajo una gran cantidad de novedades repartidas por el habitual centro de congresos en el que se celebra el salón del automóvil de Múnich y una serie de open space que se mostró en el mismo dentro de esta ciudad alemana y bueno, y sin duda uno de los más espectaculares ha sido el de la automotriz alemana Stuttgart, o sea Porsche con forma de un gigantesco modelo Porsche 911 que albergaba una gran cantidad de automóviles y están que muestran el pasado, presente y futuro de esta legendaria marca automotriz tomicilada en Stuttgart y bueno las decisiones no se tomó al azar y es que esta gigantesca estructura rinde honores al mismísimo 911 que este año cumple 60 años de existencia precisamente en la IAA que lo vio debutar hace ya 6 décadas atrás y bueno el 911 es mundialmente famoso por su diseño único para nosotros esta escultura es sobre todo un símbolo de las muchas historias y experiencias de entusiastas, aficionados y clientes que han dado forma al 911 en todo el mundo eso asegura Ragnar Schutl quien es el quien es el director de marketing experiencial de la marca Porsche y bueno se habla aquí de un espacio que tiene mil metros cuadrados con multitud de experiencias tanto para pequeños como para adultos con juegos fotos en Polaroid que se puede descargar a través de un código QR y por supuesto un espacio dedicado a la historia de este modelo llamado 911 el cual se denomina 911 Love Story y otro centrado en las innovaciones de la marca Porsche y su camino hacia un futuro sostenible y bueno en este contexto por supuesto también se reservó se reservó un hueco especial para las últimas novedades de la marca automotriz alemana Stuttgart como el nuevo modelo 911 ST o el espectacular hipercoche totalmente eléctrico el Mission X y bueno también también existía un espacio para ofrecer a los presentes Test Track con el nuevo modelo totalmente eléctrico de Porsche el Porsche Taycan muy presente con una completa flota para los que buscan algo más compacto con lo que hacer ejercicio también una prueba con las bicicletas totalmente eléctricas y bikes de Porsche también y bueno el stand de de la marca automotriz alemana en el centro de Múnich se puede ya se ya recientemente se visitó de manera gratuita hasta las 17 horas del reciente domingo 10 de septiembre y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao